Os animo a que hagáis lo mismo si estas sesiones os aportan algo de valor, de calidad, compartir es algo gratuito, que no cuesta nada y nunca sabéis qué personas les va a interesar el trading. Muchas veces hay gente que le interesa el trading y que no lo sabemos. Gente de nuestro entorno o nuestro círculo, ¿vale? Bueno, sin más dilación vamos a empezar con el café y mercados de hoy, el primero del año. Y antes de nada, lo que vamos a hacer es leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros. Que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. La frase del día es la siguiente. El dinero normalmente se atrae, no se persigue. Bien, de Jim Rohn. Uno de mis autores favoritos americanos. Es buenísimo. Jim Rohn tiene unas charlas y unas ponencias. Es un autor empresarial, motivacional. Jim Rohn buenísimo. Que, aunque no es de mis estilos favoritos, pero le tengo que decir que le tengo cariño. Que en paz descanse ya murió hace 10 años, un poco más. Y Jim Rohn fue de los primeros autores y oradores motivacionales que han influido a toda esta gente. Anthony Robbins, Brian Tracy, Jack Canfield. Todos estos autores que han venido después de... Voy a poner una foto de Jim Rohn. Todos estos autores motivacionales que han venido después, más adelante, pues han sido influenciados en gran parte por nuestro querido Jim Rohn. ¿Vale? Yo lo digo porque os doy también... Las frases que pongo también son para que luego investiguéis a los autores. Porque este autor tiene cosas muy interesantes. ¿Vale? Nada de... Se deja la paja y va directamente al trigo. Jim Rohn. Por eso me gusta. Tipo Zig Ziglar también. ¿Vale? Que es diferente. ¿Vale? Es otro estilo. Pero buenísimo también. Jim Rohn y Zig Ziglar buenísimos. Vamos al mercado. Hola Ricardo, hola John, Giancarlo, Brian, Luis. Buenos días, mentor. La primera clase en vivo del año. Feliz año, Brian. Bienvenido. Gracias John. Hola Andrés, Alberto, Martín, Cito, Giovanni, Brian. Feliz año. El oro y el petróleo es una fiesta, dice Adrián. Lo vamos a ver ahora. Cuidado con las fiestas, Adrián. Que luego, si ya sabéis cómo acaban, las fiestas muy locas acaban luego. Ojo, ha vuelto a caer el 1600. Lo vamos a analizar después. Interesante acción. ¿Por qué? Tengo que hablar un poquito también de las noticias. Porque ayer Irán atacó también algunos objetivos americanos. Salieron algunos misiles desde Irak. Luego lo comentaré. Entonces, bueno, se está calentando un poco la cosa. Y esto está haciendo que el oro esté en burbuja un poquito ahora. Los índices también tuvieron ayer una reacción. Que luego explicaré. Es una reacción un poco lo que llaman los knee jerk rejection. O reacción. Es una reacción totalmente irracional. O sea, totalmente... Bueno, es una limpieza también. Están limpiando, ¿no? Antes de sacar nuevo máximo. Que está a punto. Pero este tipo de movimientos de ayer, una noticia, genera ese mini pánico, mini crash. Todo el mundo de repente se vuelve loco. Y luego al final del día es como, vale, descuento, gracias. Vale, pero ahora lo vamos a analizar con calma. Alberto, buenas. Buenas, Cristian, castellanos. Buenas, César. Un abrazo fuerte. Hola, Eddy, Orlando, Fernando, Kiko, Rosana, Jorge, Eddy. Buen día, Saida. Desde Ecuador. O justo estaba hablando con un amigo de Ecuador. Me comentaba, él era de Ecuador. Que ahí está la isla donde Darwin, ¿no? Se le ocurrió el tema de la evolución, ¿verdad? La teoría de Darwin. Isla Tortuga se llamaba, creo. Saida, no estoy seguro. Pero que tiene que ser un sitio maravilloso. Un saludo a toda la gente que nos ve desde allá. Brian, también desde Ecuador. Un saludo. Mira, Fernando está leyendo Zig Ziglar, ¿ves? Un libro de Zig Ziglar. ¿Cómo sé yo lo bueno que os gusta? Zig Ziglar es muy bueno. Era de Texas. Me parece de Texas. Austin, creo. Si está Natalia, que lo... Hay una chica por aquí también que es de esa zona. Creo que era de Texas. Bueno, vamos un momento al tema de... De las noticias. Porque, ¿qué pasa? Ha habido un adelanto del viernes. El euro dólar está cayendo desde ayer. Vamos a ponerlo en diario. Esto es euro dólar daily. Presidente Trump, puede ser que hable en algún momento. Quería hablar sobre el tema de Irán. Porque, claro, Irán ayer hizo algunos ataques de venganza, por así decirlo. Se estrelló un avión. Porque Estados Unidos dijo que prohibía el tráfico aéreo en esa zona. Y algo pasó con el avión, con un Boeing, un avión americano. Hola, César. Buenas. A mí me da mucha, mucha cosa. Que al final siempre estamos sufriendo las personas que no tienen nada que ver. Pero, bueno, el avión se estrelló. Y el dólar, de repente, ha cogido hoy algo de fuerza otra vez. El tema es que la cosa se está poniendo... ¿Vale? Porque también Estados Unidos tiene muchas bases en Irak. Y, bueno, ahora ha salido el primer ministro iraquí diciendo que Irán ha dicho que el ataque solo va a ser en zonas militares de Estados Unidos. Que no van a atacar a Irak, que están solo preocupados por Estados Unidos, etc. Está la cosa muy caliente. Entonces, ¿qué pasa? También era normal que tuvieran que hacer algo. Porque, claro, matar a un general y la popularidad del gobierno iraní y demás... Es un tema complejo, ¿vale? No es un tema fácil que podamos analizar en cinco minutos. Pero lo que sí que está teniendo... Vamos a ver los efectos que está teniendo, ¿vale? La causa, conflicto con Estados Unidos-Irán. Todavía no es un conflicto bélico a cara descubierta declaradamente. No están en guerra todavía. Y creo que no espero y creo que no van a llegar hasta un conflicto frontal directo. Porque no conviene a ninguna de las dos partes. Al final, ¿qué pasa? Cuando suceden estas cosas, bienes refugio, activos refugio, como son el oro, esto es el oro en diario, pues suben de valor. Porque hay incertidumbre, hay miedo. ¿Qué pasa con el petróleo? Que también, para bien o para mal, ha estado subiendo también estos días de atrás. Además, ha pinchado esta zona de arriba del 65 dólares por el barril. Es un precio un poquito ya más alto, ¿eh? Precios del 2019 que los visitamos. 2018. Así que hemos visitado esta zona más veces. No es una zona tan poco extrema. El precio ha visitado esta zona más de una vez. Lo conoce. No es un precio extremo. Está siendo incapaz de aguantar por encima de este máximo. Es muy difícil de esta zona de azul que marco. Y está empezando a caer ya. Luego lo vamos a analizar. Porque hoy hay inventarios, me parece, ¿vale? Entonces, sí hay inventarios del petróleo. Y luego habrá una sesión que estaré centrado específicamente en el petróleo luego, ¿vale? Vamos ahora a las divisas. Voy a hacer un momentito el análisis de las divisas. Hola, Juan, Manu, Esteban, que nos saluda desde Paraguay. Fernando nos deja una frase de Zik. El dominio de sí mismo a menudo requiere dolorosas experiencias de aprendizaje. Pero el resultado vale la pena, está claro. Hola, Antonio, Carlos, Josep, Von Mills, Gergar, Cristian, Uriel, ¿vale? Pues teniendo en cuenta que el dólar ahora otra vez de repente se ha puesto fuerte y dijimos, ¿qué dijimos ayer? A ver, el dólar index que comentamos ayer, el 97, ¿os acordáis, no? Por eso es un nivel clave que hay que tenerlo en cuenta todo esto, cuando hacemos el análisis de la revisión general. El 97, que es esta zona, yo ayer comenté, para mí, el dólar está débil siempre y cuando que se mantenga por debajo de este 97. Cosa que ya ha recuperado, ya está por encima, por lo tanto, lo del cambio de tendencia parecía que era un poquito, que no era algo serio, ¿no? Se está volviendo otra vez a poner fuerte. Mientras estemos por encima del 97, yo le voy a dar un 1 al dólar. Vamos a ver si quiere ahora sacar esta zona de aquí, del máximo anterior, y si quiere seguir atacando, le iré dando más fortaleza, según vaya subiendo, obviamente. Bien, lo vamos a ver, John, no te preocupes. Ahora voy a empezar con el euro. Primero, euro dólar, gráfico semanal. Y voy a ir rápido, ¿eh? Voy a poner la quinta marcha, ¿vale? ¿Estáis listos? Vamos al fregado, venga, euro dólar. Gráfico semanal. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es bajista, siempre y cuando que se mantenga por encima del 11,81, la tendencia es bajista en semanal, por lo tanto, favorecen ventas en ese marco temporal. ¿Dónde están mis soportes importantes? 1,11, 1,098. ¿Dónde están mis resistencias importantes? 1,180, 1,12,40. Listo. ¿Cuál es la tendencia en gráfico diario? La tendencia es bajista, siempre y cuando que sea incapaz de aguantar por encima del 11,81. Siguiente soporte, 1,11. Siguiente soporte importante, 1,09,90. Vale, ya está hecho, listo. ¿Dónde está el precio hoy? ¿Cómo es el día? ¿Es alcista? ¿Es bajista? ¿Qué tipo de vela? ¿Estamos por debajo del mínimo de ayer? Sí. ¿Estamos por debajo del mínimo semanal anterior? Sí. Bien, toda esta serie de preguntas, se tarda poco en verlo luego, cuando tenéis una rutina de análisis, que es lo importante, y si sois consistentes, no estéis cambiando vuestro análisis todo el rato, porque si no, no sabéis si funciona. No requiere que os paséis cuatro horas mirando un gráfico, teniendo claro algunas cosas, ¿vale? Bueno, pues para mí ya está para venta el euro otra vez de nuevo. Dijimos también que el futuro del euro, 6E, si era capaz de mantenerse por el 1,1170, que está aquí bien puesto, bien claro, en ese cuadrado verde. No ha sido capaz, ha caído, está dentro, ya está débil, ventas. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo me puedo yo subir al carro de esta idea? Voy a seguir buscando soporte y resistencias, zonas de valor, de interés, que puedan tener importancia también para el resto de traders. Está un poco lejos, el 1,160. Bueno, de momento tampoco es que tenga una claridad, o sea, que está bajando el euro, ¿vale? Pero no es que tenga una claridad increíble. Para mí, si da un retroceso a esta zona, podría ser incluso una zona de oferta. El 11,40 y toda esta zona. ¿Vale? Listo el euro, vamos al euro pound. Gracias Edilberto, hola Freddy, hola Kim, hola Gadi. Muy bien Freddy, ¿aguantaste ayer la compra en oro? Dime, ¿tuviste una sorpresa? Porque ayer por la noche hubo noticias con lo de Irán y demás, y el oro terminó de explotar hacia arriba un poco. Si aguantaste, buen trabajo, es complicado. Hola Julius, Julio, me he confundido siempre, me confundo. Julio, bienvenido. Vale, seguimos. Listo, para mí esta zona puede ser zona de venta interesante, 11,40. Soporte, 1,11. También tiene fuerza, ¿eh? Ojo con ese soporte. Vamos a hacer euro yen, como podéis observar, no está tan fuerte. Este, buenos días Julio, no está tan fuerte el yen como el dólar, por lo tanto, si quisiera vender euros, como veis no está cayendo apenas, no sería tan buena opción como el euro dólar, ¿no? Bueno, vamos a hacer el análisis gráfico semanal, la tendencia es alcista. Vamos a tirar los fibos desde abajo arriba y de arriba abajo primero, todos los niveles, ahora soportes. Vale, esto ya está, la tendencia es alcista en el euro yen, siempre y cuando que el precio se mantenga por encima del 120,19. Ha sido testeado un par de veces en diario estos días, por eso hay que tirar los niveles bien y ponerlos claramente, porque veis lo que pasa luego. Lo testea al PIB, hace hoy y hace tres días, no es una cosa de hace un año, obviamente no va a ir siempre igual, ¿no? Pero es importante. ¿Qué pasa? Que está metido en esta zona el euro yen y no tiene tampoco mucha claridad ahora. Entonces, bueno, la tendencia es alcista, favorece ligeramente la compra, hoy de hecho está haciendo como un pinbar en diario semanal, dejadme que sigue tirando niveles. No está fácil el euro yen, ¿eh? No está nada fácil. Y repito, el que no sepa lo que estoy mirando, arriba a la izquierda siempre puede mirar. Y voy rápido porque voy a hacer todos, la mayoría de instrumentos importantes. Entonces, el euro yen para mí favorece compra, no es una locura que yo diga, wow, me vuelve loco, ¿no? Pero, bueno, tenemos el 121,050 que puede ser roto a lo largo del día o mañana o esta semana, pero quizás sea más interesante conseguir precios, descuento, ¿no? Conseguir precios más atractivos, más barato, 120,70, 120,60, toda esta zona. Mientras el precio siga por encima del 120,19, para mí favorecen compras. Take profit, muy bien, Freddy. Santi, saludos desde el país de la canela. Santi, dice, la guerra, lucha de personas que no se conocen por la culpa de unos cuantos que sí se conocen. Todos perdemos, dice Santi. Paz en el mundo. Dios te oiga, Santi, Dios te oiga. Mira, gracias por tus comentarios, un abrazo. Juan, buenas, buenas, Andrés. Rodrigo, ¿cuál fue su última operación ganada y de cuánto fue? Pues mira, una compra en el... Era un scalping en el Nasdaq ayer. Entré como por aquí. Luego la puedo compartir. Y salí poco, pues salí aquí, pues no sé, hice 240 dólares, me parece. Para empezar el año, Rodrigo, en el Nasdaq. Compra aquí ayer scalp. Cuando vi que estaba empezando a subir, yo puse mi trillín stop. Y me sacó, menos mal que lo puse, porque si no, luego, ojo. Si hubiera estado aquí, pues quizás hubiera buscado compras en soportes. Pero es difícil, porque te puede sacar también, ¿eh? Bueno, fue la última operación ayer, compra en el Nasdaq. Hice varias compras, obviamente, y conseguí sacar un poco menos de 300 dólares, ¿vale? Para empezar el año. Bien, pero que eso no es lo importante también, Rodrigo. Tienes que entender que un trade es importante, pero que vivimos de la suma de estos. Por así decir, que lo que nos importa es la serie, el conjunto de muchas operaciones. Una operación es importante, pero no es lo que, digamos, marca la diferencia. Sí y no, porque cada operación tienes que hacerlo bien, ¿no? En una operación puedes perder el trabajo de un mes, si no lo haces bien, ¿vale? Entonces, claro. Bueno, estoy haciendo Europound, gráfico semanal. Sabéis que tenemos una caja aquí enorme, que por fin parece que ha roto. Y, vamos a ver, ha vuelto a entrar en la zona de abajo, 0.84. Ya estoy pensando en la siguiente, en la siguiente operación. Hola, Alexis. 0.84.70, soporte. Bueno, la tendencia aquí es bajista, aunque todavía no ha salido del todo de la caja. Lo intentó. Ha vuelto a entrar otra vez. Gracias por los likes, pero todavía no... Para mí, mientras siga por debajo del 86.22, favorecen ventas en el euro-libra, ¿vale? Además que la libra está más fuerte que el euro, lo vimos ayer, el futuro. Y por eso favorecería, en mi punto de vista, seguirían favoreciendo ventas Europound. Bueno, ¿qué pasa? Que tenemos el 84.70 en diario. Vamos un momento aquí a diario, 4 horas. Y esta zona para mí es importante, porque si os dais cuenta... Está intentando, después de toda la bajada, romper la zona del rango, que está aquí este rango. Gracias por los likes. Rompe el rango, intenta bajar, se mete otra vez en la caja. Y quiere otra vez volver a salir. Pero está teniendo dificultades. Está teniendo dificultades. Europound, libra, 4 horas. Está teniendo dificultades, pero los máximos son descendentes. Por lo tanto, en algún momento, ese 84.70 puede caer. Este 84.70 puede caer. ¿Cómo puedo subirme yo al tren de esta operación? Pues lo de siempre. Un buen descuento, yo pienso que es la mejor idea, porque tiene poco riesgo. El 0.85 es una zona que parece que tiene oferta. Hola, Elio. Hola, Alex. Hola, Manuel. Hola, Santi. Dice, el metal con clara tendencia alcista hace meses y de buena ganancia. Un metal, pero ¿cuál? El oro, el platino, la plata, cobre, aluminio. Vamos a libra dólar. Semanal. Bueno, la libra dólar en semanal sigue estando tendencia alcista. Sobre todo el 1.30 es un nivel muy importante en libra dólar que, mientras aguante, es bastante fortaleza. El problema es que tenemos un nivel de FIBO. ¿Cuál era este? Este de aquí. Un 3.8.2. De todo este impulso bajista. Es el 6.18, perdón. El 6.18 de todo este movimiento. Que es el 34.65. Y lo testeó muy bien y tampoco va a ser fácil romperlo, ¿vale? Ese nivel, 34.65. Tampoco va a ser fácil. Porque el dólar se está manteniendo bien. Entonces, bueno, de momento, parece que incluso puede generar aquí en esta zona una cierta parada, un rango, un lateral, un trozo que esté un tiempo que pueda estar el mercado en lateral, en rango, sin dirección clara, entre el 1.30 y el 33.34. Entonces, es normal porque lleva una subida bastante buena y es normal que también se tenga que parar un poquito, ¿vale? Los instrumentos no van a ir siempre en una dirección. Entonces, ahora, ¿cómo podría yo saber o en qué momento, qué quiero ver para volver a reanudar el camino alcista cuando vea que otra vez se pone fuerte? Voy a dibujar este 1.32 y lo voy a tener en cuenta, ¿por qué? Vamos a cuatro horas para que entendáis. Esta primera bajada fuerte ya, para mí esto es muy importante, este movimiento. Es un movimiento que marco en rojo, aunque la tendencia es alcista, es un movimiento fuerte bajista dentro de esa tendencia alcista. Y voy a ver cómo se comporta aquí el comportamiento cuando vuelve a testear la zona del medio. Y de momento está encontrando algo de venta. Ahora bien, seguimos por encima del 1.30, que es un nivel de mucha demanda, ¿no? Entonces tenemos esa batalla, que esto es lo que tiene el trading. Hay mucha compra, mucha oferta, mucha oferta arriba y mucha demanda abajo. Aquí habría venta, abajo habría compra. Está muy equilibrado ahí. Porque son dos niveles muy fuertes. En ese caso, ¿quién suele ganar? Normalmente suele ganar el que va a favor de la tendencia. Porque vas con la inercia anterior. Entonces, interesante a lo mejor intentar buscar compras en el 1.30, 1.28, 1.90. Incluso un breakout del 1.32 al alza. O si lo rompe y lo vuelve a tocar, también puede ser interesante. Un retest. ¿Vale? Sería un poco la idea en la libra. Bien. Gracias por los likes. Saludos, Nathanael. Hola, Santi. Mil en una semana. Pues genial. Gracias, Johnny. Yo intento explicar también, para que entendáis, no solo el que puedas quitar todo lo que hay y decir, bueno, no tengo nada dibujado, da igual, pero más o menos voy entendiendo los máximos, los mínimos, voy entendiendo lo que está sucediendo aquí detrás. Voy pensando en, ok, no solo hacer, digamos, el análisis técnico, el dibujo, el chartismo, el dibujo, lo que sea, sino entenderlo, entender por qué funciona. Libra Yen está todavía más fuerte, incluso que la Libra Dólar, la tendencia es alcista, se mantiene fuerte. Gracias por los likes. Y de momento favorecerían compras en la Libra Yen también. Bien. ¿Qué pasa? Que igual también estamos en una zona... El 147 tampoco es fácil de romper. Voy a marcar todos los niveles importantes, tirando simplemente retrocesos de Fibonacci y soporte y resistencia. Marco, 147, 141. Fijaros en esto. Cuando yo os explique el análisis de cajas de nuestro querido amigo... ¿Cómo se llama? Esto es Libra Yen, diario. Te hace una caja... Cuando sale despedido de la caja, después se puede coger un retroceso y comprar otra vez el retesteo después. Cuando rompe, puede entrar a la rotura. O cuando hace el retest de la caja que se ha formado aquí a la izquierda. Y esto es el ejemplo perfecto y es lo que está pasando ahora y es lo que está defendiendo el Pound Yen. No hace falta volverse loco y poner mil cosas, dibujar mil historias que os puedan confundir. Con entender la tendencia, el soporte, la resistencia... Entonces, estando por encima del 1,40, para mí solo favorecen compras. Vender es contratendencia, simplemente. Y ahora la siguiente pregunta es ¿Cómo puedo yo subirme al carro de la compra? Pues lo mismo. Retrocesos. 142, número redondo. Esta zona es interesante. Esta zona es interesante, la zona del 142. Eso no significa que yo vaya a venir corriendo aquí y cuando el precio llegue al 1,42 voy a ponerme a comprar como loco. Simplemente que voy a anotar los niveles, las zonas, voy a vigilar el precio después, a ver cómo se comporta. Y si estoy en el momento del día adecuado, en el momento y en el lugar adecuado, pues entonces... Y con un riesgo controlado, entonces tendré operación. Bueno, para mí favorece compras en el pound yen, la verdad. Vamos al dólar yen, semanal. Vamos a ver cómo está. ¿Hay mucho metajuego en la libra dólar? Muchísimo, muchísimo, porque además ahora, como se tiene que firmar el Brexit, también, ¿no? Se supone que se tiene que firmar ahora, ¿verdad? El tema del Brexit. Estamos todos pensando, ¿esto será bueno? ¿Para la libra será malo? Entonces hay muchísimo metajuego. ¿Qué está pensando la gente? ¿Que ha subido mucho? ¿Que tiene que caer? ¿O que sigue estando limpio para su vida? Pero al final la idea es mantenerlo sencillo. Gracias, Juan Pablo, es un verdadero placer. Para eso estoy aquí. Hola, Sebastián. Si encaja con tu plan, Santi, adelante. No, todavía no hemos hecho Nasdaq. Voy a hacer los mellos. Paunosi, ¿qué voy a pensar? Pues compra, chicos. ¿Qué voy a pensar de Paunosi? Si me conocéis, sabéis que yo no tengo que mirar gráfico ya. No significa... No me malinterpreten. O sea, no significa que vaya a operar LibraO sin mirar el gráfico. O que ya sin mirar el gráfico sé lo que pasa. Me refiero que haciendo la revisión general que hacemos con los futuros, viendo el resto de pares, viendo la LibraYen... Yo ya sé que la australiana está débil. Lo sé porque lo miré ayer. Y sé que la Libra está fuerte. Entonces si me preguntan de LibraO si ya saben que yo voy a querer compra LibraO si. Para mí sería una compra. No significa que vaya a entrar ahora. ¿Cómo busco yo luego las entradas? Pues es que da igual. Podéis poner un FIBO, podéis poner un soporte resistencia, medias móviles, Bollinger Bands, Chartismo, Market Profile, lo que queráis. Volumen, VSA... Me da igual la entrada. Lo importante es la condición actual del mercado. Esto es LibraO si. Pues ¿dónde buscaría? Pues esta zona del 1,89. Es atractiva. 1,89.60. 1,89.17. Me parece interesante esa zona. Puede ser que no haga eso y que me haga stop loss también. Pero hay que entender que al final lo importante es ver esta tendencia que hay aquí detrás. Una vez que veáis eso, que no es tan difícil, luego ya podéis buscar vuestras entradas como queráis. Hombre, hay un nivel muy fuerte en la Libra contra el australiano, que es esta zona del 87,80. ¿Vale? Y vamos a hacer dólar yen. Yes it. Buenas. Sé que voy muy rápido, sé que es mucha información, que hay gente que no lo va a entender, que no entiende nada, pero no se preocupen, poco a poco, con tiempo y con paciencia, lo irán entendiendo. Y la gente, las personas que acaben de entrar a este maravilloso mundo del trading, les recomiendo que vean el vídeo de introducción al mercado Forex, que he dejado en el chat ahora mismo, para las personas que son más nuevas a este mundo. Ese vídeo les puede ayudar a entender un poco más esto. ¿Vale? Dólar yen. Como decía, gráfico semanal, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es bajista en semanal, siempre y cuando que siga por debajo del 109,70. En realidad, en el dólar yen. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto sigue haciendo máximos descendentes. Y aunque sí tenemos un mínimo mayor que el anterior, pero de momento la serie de máximos descendentes no ha sido rota en ningún momento. Sigue vigente. Entonces, por eso digo que en semanal es bajista. Punto 2. Ha tocado perfectamente esta semana, hoy. 107,70. Este trade no lo tiene nadie. No lo ha cogido nadie este trade aquí, en la sala. Me parecería raro que ninguno de mis chicos no haya cogido ya este trade. La bolsa americana, Brian, abre a las 3 y media, ¿vale? Abre en 35 minutos. No te preocupes. Hola, Oscar. Brian, los índices... La bolsa americana abre a las 9 y 30 New York Times. Creo que se pone así, ¿no? Vale, 9 y 30 Nueva York. Es decir, en 35 minutos. Todavía no han abierto. Ahora están en premercado, ¿qué se dice premercado? Está empezando a entrar el volumen, la liquidez, pero todavía no se ha dado la campana. Ahora, dólar, yen. Ha testeado el 107,71. Perfecto. Al PIB. En diario tiene un poco más de pinta alcista, tiene un poquito más de fuerza al alza. En diario se puede ver por este nivel el 108. Es importante que aguante si quiere seguir subiendo por encima del 108,50. Es un nivel importante en el dólar yen, ¿vale? Si es capaz de seguir aguantando. Entonces, bueno, para mí en diario está un poquito más alcista, tengo que decirlo. En diario sí. Lo que pasa que, mucho cuidado, porque fijaros las caídas que hace. Que luego lo recupera, pero fijaros las caídas que hace. Entonces, de hecho ahora ya está sobreextendiendo su rango diario. Si tuviera que elegir una zona para buscar compras aquí, probablemente sería la zona del 108,42. Y esta zona de aquí, en el dólar yen. No buscaría ventas hasta que no rompa el 107,70 a la baja. ¿Vale? Dólar contra canadiense. Gráfico semanal. Está intentando hacer el cambio de tendencia que comentamos ayer. Es interesante el dólar CAD, porque ha estado muy paradito este instrumento. Y por fin ha sido capaz de salir de esta zona que llevamos mucho tiempo aquí, digamos, haciendo este triángulo. Formando este triángulo en la libra, perdón, en el dólar americano contra el dólar de Canadá. Entonces, ha roto por fin esta zona, pero ahora tenemos que ver, una vez que ha roto, no está todo hecho. Todavía faltan cosas. Ahora tenemos que ver cómo se comporta el precio, una vez que ese soporte ha sido atravesado a la baja. Tenemos que ver cómo se comporta. ¿Están entrando más vendedores? ¿Están entrando más compradores? ¿El precio se está moviendo rápido? ¿Se está moviendo lento? ¿Está continuando en la dirección de la rotura? ¿O está haciendo retroceso? ¿Es capaz de hacer nuevos mínimos? No. Etcétera. No hay que hacerse ciertas preguntas. ¿Está mucho tiempo o poco tiempo? Para poder entender la psicología de la rotura. Para ver si este breakout es realmente... Es un breakout que tiene realmente posibilidades de seguir bajista o ha sido simplemente una rotura falsa. Puede ser una rotura falsa en potencia. Para mí estaría bajista el dólar cut. Fijaros, porque mientras estemos por debajo del 30.65... Entonces, ¿qué pasa? Como es una estructura, en este caso, es un nivel que por debajo es tendencia bajista y por encima es alcista. Entonces, en estos casos, en estos niveles tan importantes, yo... Mi manera de verlo es que se pueden hacer las dos cosas. Yo voy a buscar ventas en esta zona, porque es un nivel muy fuerte. Pero si me saca y se da la vuelta y lo rompe otra vez para arriba, estaría buscando compras. ¿De acuerdo? Otra vez. Es así de sencillo en este caso. Darle un poco de margen. No estéis comprobando, comprobando aquí. Sino, mientras se mantenga por debajo, si consigue dar la vuelta, solo compras. ¿Vale? El 30.65. 30.50. Toda esta zona. Me parece muy interesante. En el dólar contra el canadiense. Mientras estemos por encima, solo compra. Mientras estemos por debajo, solo venta. Vamos al oro. ¿Qué le pasa al oro? Que está... Madre mía, ¿cómo está? Vamos a ver. Tiene un par de cosas arriba que no son fáciles, pero el 1.600... Es un número redondo psicológico importante. 1.600. Y el 1.586. También es un nivel importante, también, el 1.586. Esto no es algo nuevo, chicos. Esto que está pasando ahora es el efecto de una causa anterior, que viene de aquí, ya de antes. Esto ya viene de antes, de lejos. ¿Vale? Esto ya viene calentándose de antes. No sé si me explico. No sé si entienden que ya lleva haciendo mínimos ascendentes tiempo. Ya lleva preparando desde el 2016-2015. Ya estaba preparándose aquí un triángulo. Estoy mensual, ¿eh? Que no es algo nuevo. Que esta, digamos, reacción de ahora... Esto es importante que lo entiendan. Esta reacción de ahora también hay gente, personas, traders, que llevan esperándola muchos meses, mucho tiempo. Un año, seis meses... Y ahora ya por fin te lo rompe y te lo sube. Entonces, esas personas ahora, esos traders que están posicionados al alza, se van a esperar. Se van a esperar porque por fin ha confirmado la expectativa que ellos tenían, que es que el oro está fuerte. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse aquí, el que sea un poco listo, pues pensará, si yo soy un trader que he comprado aquí, a ver, ¿dónde voy a salir? ¿Dónde voy a cobrar? Pues, hombre, si eres agresivo aquí, si eres más conservador, un poco más al medio, cada uno. Pero eso es importante. Que os pongáis en la piel de esas personas, o de esos participantes que tienen compras en el oro contra el dólar. Muy importante. Yo ahora mismo compraría oro, no compraría oro, porque está un poco parabólico. Ahora está así. Entonces, entrar ahora no me parece lo más... Porque, ¿dónde pones el stop, no? Puedes comerte el retroceso fuerte. Pinchó ayer de madrugada la sesión de Tokio. Pinchó fuertemente el 1600 y fue incapaz de mantenerse por encima. Un poco burbuja. Y ahora, bueno, vamos a ver qué hace. Ojo con el oro. A mí me gusta para compra, pero no aquí. Me gusta para compra, más abajo. En el 1552, toda esta zona. 1560, 1550. Me parece una zona interesante del oro. Vender es ir contra tendencia. Se puede hacer, pero es arriesgado. No lo recomiendo a todo el mundo. En intradía, si queréis arriesgar mucho o ser un poco más agresivos, si empiezo a atravesar estas zonas de aquí, bueno, podría hacer otra vez la rotura. 1586. Es preferible coger un descuento, ¿eh? Entonces, cuidado con el oro, cuidado con la plata también, los dos fuertes. A ver si lo podemos ver. Cuidado con la plata, cuidado con el oro. Que están fuertes, hay mucha volatilidad, ¿vale? Sí, un retest. Eso es un poco lo que yo estaría buscando. Es lo que me apetecería, ¿no? Buscar... Eso está muy abajo también, Freddy. Y nada garantiza que vaya a ser tocado, ¿eh? Eso está muy abajo y... Nada garantiza que el precio llegue a ese descuento, ¿eh? Nada nos lo garantiza, ¿está? Os voy a decir más maneras que podéis aplicar. Ser inteligentes, chicos. Podéis tirar un contrafío. Cuando esto te lo rompe al alza, tienes ahí una entrada de libro. No necesitas complicarte. Lo importante es entrar en el momento bueno del día. El timing. Es muy importante entrar en un momento adecuado. Porque si no, aunque la idea sea buena, nos acabamos comiendo los retrocesos, o el ruido, o movimientos que no tienen tampoco mucho interés, pero que al final te sacan del trade, ¿no? Porque he entrado por la noche, o he entrado muy pronto, o muy tarde. Voy a mirar los índices un segundo solo antes de terminar, porque hay que entender que, como yo dije ayer, para mí la tendencia es alcista, aunque está un poco burbuja, pero, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos ayer? Un buen rango. Podéis ver el vídeo. Está grabado. Es lo bueno, ¿no? Que se puede ver. Que en este momento, pues lo interesante es... Mientras el 8.700 siga vigente... Esto es el Nasdaq, ¿eh? Mientras siga vigente este nivel, para mí solo compras, ¿no? Entonces ayer, con la noticia de Irán, de los misiles y del ataque que hizo ayer por la noche, y de madrugada y demás, esto tuvo una reacción... ¿Cómo la podríamos traducir? Un rechazo... Automático, o sea, un rechazo sin pensar. ¿Cómo lo podría impulsivo? Esto es un tipo de movimiento impulsivo, de un poco incluso hasta de miedo, de pánico. Sucedió ayer, pero que rápidamente fue comprado, sin ningún tipo de miramiento, en la zona del 8.700. Pues rápidamente he comprado el descuento y ha generado una V, un patrón en V fuerte, que para mí es alcista. El máximo histórico está a nada. Es el 8.880. Estamos al lado, ¿no? Entonces lo más probable es que lo termine sacando, ¿vale? Yo pienso, lo más probable, en algún momento. Al alza. Igual el SP500 y en menor medida el Dow Jones, que está más débil, el pobrecito. No está tan cerca del máximo histórico. John, Master, ¿tienes un vídeo que puedas referenciar para hacer trading a largo plazo para aquellas personas que trabajamos? Por supuesto que sí. Más de uno y más de dos. Déjame que te lo busco un segundo. Hay varios. Te voy a pasar este de... ¿Cómo hacer un plan de trading? Bueno, sistemas de trading a largo plazo. Vamos a ver. Te paso este. John, que yo creo que ese te va a gustar. Hay varios más. Hay cuatro o cinco más. Vale. Ya sabéis los índices, ¿eh? Que abren en unos 13 minutos. Perdón, 23 minutos. Y cuidado con los índices hoy. Euro Kiwi. Primero habría que mirar también el Kiwi dólar, ¿no? Vamos a ver. El euro contra el neozelandés. Bueno, sí. Posibles ventas. El euro no está muy fuerte hoy. Lo hemos dicho antes. Ha caído. No está muy fuerte. Ha caído por debajo del 1.12. El futuro. Hay aquí volatilidad también de ayer. Un retesteo. Sí, me parece un trade totalmente factible. No tiene nada de malo que se le pueda negar a este trade. En el 67.64. Si lo llega a dar. Luis, lo voy a mirar el crudo dentro de una hora. A las cuatro. Porque hay inventarios del petróleo y me lo he reservado para luego. La idea del café y mercados es que sean un poco más cortos. Lo que pasa es que hoy había muchas noticias. Muchas cosas. Brian, ¿tendrá una clase de cómo empezar a hacer un plan de trading? Claro que sí. Componentes de un sistema de trading. Pide por esa boquita. Tienes todo lo que quieras, amigo. El caso es que... ¿Qué es lo que quieres? Pues tener todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué es lo que quieres, Brian? A ver. Pero, ¿quererlo de verdad o...? Esa es la cuestión. ¿Lo quieres de verdad o no? Porque lo tenéis todo delante. O sea, lo tenéis todo lo que necesitáis. Lo tenéis ya disponible. Que podéis tener más cosas y más herramientas y más contenido y más tal. Sí. Pero que no va a ser determinante o delimitante. ¿Vale? Chicos, nos vemos después. No voy a mirar más trades. No puedo. Eso es una decisión ya vuestra. Que vosotros debéis de hacer vuestro trabajo ahora. Con el análisis que hemos hecho entre todos también. No podéis... Digamos que eso tenéis que tomar las decisiones ahora vosotros. El canadiense, como hay tema hoy del petróleo, no sabría decirte, Orlando. Además, aquí, bueno, vienes de esto, ¿no? Lo único que me gusta es que tiene una rotura falsa del mínimo. ¿Vale? Es lo único que me gusta para compra. No tiene mala pinta, Orlando, pero claro, yo no soy el baremo. O sea, el baremo debéis de ser vosotros mismos. Debemos de tener un... Lo mejor para el trading, con el tiempo os daréis cuenta, es... Mira, tener unas reglas... Voy a hablar mañana de esto. Tranquilidad. Hasta que no vea esto, nada. No hago nada, ¿no? Es decir, tener una tranquilidad. Tener todo el rato claro lo que vas a hacer. Siempre. He escrito, con reglas. Y hasta que no suceda eso, yo no voy a hacer nada. Tenerlo muy claro. Todo claro. Cuándo entrar, cuándo salir, cuánto arriesgar, todo eso. Y de esa manera, te quitarás un montón de estrés. Estarás súper relajado, súper tranquilo. Porque ya sabes lo que tienes que hacer. Y punto. Y no vas a tener el estrés de qué hago ahora. No pasa nada, pero poco a poco. ¿Vale? Nos vemos en una hora, ¿ok? Para la clase de inventarios del petróleo. Chicos, muy buena suerte. Os deseo buen trading. Seguir el plan. Controlar el riesgo. Gracias por vuestra atención. Os mando un beso y un abrazo. Nos vemos dentro de un ratito. Aquí, con la familia Trader y Tickmill. ¿Vale? Hasta ahora, chicos. Buen trading.